Hey que pasa gente estamos en un nuevo video y esta vez era sobre una posible colaboración de Fortnite y Final Fantasy Freddy's existe la posibilidad de un set llamado French Fry, este es cifrado y en este se ha encontrado un sonido parecido a los personajes de Final Fantasy Freddy's quien no recuerda a Final Fantasy Freddy's, un juego de la infancia bueno solo tenemos que esperar unos días para que sea confirmado, para que no se haga largo el video les dejo los sonidos que se haya encontrado y al igual saque sus conclusiones que animatrónico puede llegar a la isla de Fortnite si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con una suscripción y sin más que decir nos vemos en el siguiente video, adiós